Diez camionetas brindadas y se roncó, se arrancaron Iban hacia la frontera a sobrevisar a todos, porque escucharon un tema que al momento se alteraron Un plan grande preparaba la judicial del estado Donde drogas transportaban, muy cerca del río Bravo, pa' empezar lo que planeaban La red ya habían preparado Descubieron varias cargas que ya se habían reservado Pensaron en la batalla para empezar con cuidado Alistando las muestrallas, esperando salga el rayo Su llegada fue aceptada, escuchándose un tornado Tres patrullas destrozadas en el momento quedaron Le tuvieron buenas y no, en remolino cayeron Rodeando quince patrullas que inmobiles se quedaron No tenían otra salida Y a la mafia se entregaron Ya nada les discutían Porque estaban bien rodeados Mataron al cabecilla Y a varios de ellos mandados A llevarle la noticia A la gente del estado Respeten a mi familia Y caminen con cuidado ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.